... Habiéndose producido varias reuniones durante la pasada legislatura... ...con el exalcalde de Chipiona, Manuel García... ...y la exdelegada de Educación, María Naval... ...de nuevo otra vez colea el tema del Colegio de los Argonautas. A tenor de lo que está ocurriendo con él... ...vemos claramente que este edificio, construido en terrenos municipales de La Laguna... ...se construyó con vistas electorales. Según se decía entonces, era la primera fase para el Colegio de los Argonautas. Dicho edificio, una vez recabada información... ...no consta en la Delegación de Educación como tal. Reunidos los padres de alumnos, la dirección del Colegio y el AMPA... ...con el actual alcalde, Antonio Peña Izquierdo... ...y la delegada de Educación, Davinia Valdés... ...se comunicó a los padres de alumnos que las clases de los alumnos de infantil... ...deberían trasladarse a dicho edificio... ...para que otra asociación no le quitara el sitio... ...y que los demás cursos, desde primero hasta sexto... ...permanecerían en el actual de los Argonautas. Por otro lado, la oposición del PSOE... ...con María Naval y José Antonio Soto Mayor al frente... ...convocaron una reunión con los afectados... ...para dar a entender, metiendo los dedos en la llaga... ...que se había perdido una subvención del plan OLA... ...que era para terminar dicho colegio... ...y que la inoperancia de la delegada la había dejado perder. Preguntados a algunos padres que asistieron a dicha reunión... ...y después de reiterárseles varias veces la pregunta... ...¿está registrado el nuevo centro como centro educativo... ...de primera fase en la Delegación de Educación? ...contestó la representante del PSOE, María Naval, que no. Le respondieron los padres que entonces... ...cómo se le iba a conceder una subvención... ...si no constaba dicho proyecto en la Delegación de Educación... ...a lo que respondió el señor Soto Mayor... ...que se había hecho de una partida presupuestaria... ...que había venido y se empleó para la construcción de dicho centro. Muchos padres se encuentran en esta situación... ...y están cansados de que se les tomen el pelo... ...y piden una solución urgente a este problema... ...por lo que instan al actual equipo de gobierno... ...para que dé una solución a este problema... ...y no se sigan amparando más en la crisis por la que atravesamos. Los padres quieren ya una solución para estos niños... ...que estudian en el centro los algonautas. Ante esta situación de indefensión de los padres de los niños... ...de este centro escolar... ...el partido andalusista de Chipiona... ...pide igualmente al equipo de gobierno... ...que una solución inmediata y justa para esta problemática. El consejal delegado de Obras y Proyectos, Rafael Naval... ...ha informado que ya ha comenzado el asfaltado de las calles... ...Francisco Lara, Sorrilla, Azucena y Carlos Haya... ...obras incluidas en el proyecto financiado... ...por el Canon de Mejora de Infraestructuras Hidráulicas... ...con un presupuesto de 1.423.000 euros... ...y que está previsto finalice en este mes de diciembre. El consejal ha agradecido la paciencia de los vecinos y comerciantes... ...ante estas obras por las molestias que suponen en pleno centro del municipio... ...ha recordado la importancia de las mismas... ...y la mejora que supone en los viales e infraestructuras hidráulicas. Por otra parte, Rafael Naval ha anunciado que en breve comenzarán las obras... ...de la nueva tubería de pluviales de la avenida de Jerez... ...tal y como aprobó el Pleno del Ayuntamiento. Se sustituirá tubo de 1.000 centímetros... ...que está ciego por uno de 1.600 centímetros... ...y ampliar la evacuación del caudal de agua al emisario submarino. Este proyecto supone un coste de algo más de un millón de euros... ...con cargo al Canon de Mejoras Hidráulicas. El 85% de las aguas pluviales del municipio se evacuan por esta zona... ...por lo que supone una mejora importantísima para las barriadas de Chipiona... ...que aún siguen inundándose ante las lluvias. El presidente de Diputación, José Loaiza... ...y el rector de la Universidad de Cádiz, Eduardo González Mazo... ...han mantenido el primer encuentro institucional... ...desde que asumen sus respectivas responsabilidades públicas. Antes de la reunión, el rector firmó en el Libro de Honor... ...de la Corporación Provincial. Loaiza y González Mazo han revisado las diferentes iniciativas... ...en las que cooperan Diputación y Universidad... ...como sucede con el Campus de Excelencia Internacional del Mar... ...que lidera la UCA. Ambos representantes coinciden en la necesidad de fortalecer estos lazos... ...y establecer nuevas actuaciones conjuntas... ...con el ánimo de fomentar las vías de desarrollo y progreso económico... ...que requiere la provincia de Cádiz. En el encuentro también han participado... ...el responsable de empleo de Diputación, Ignacio Romaní... ...y el diputado del Área de Economía, Hacienda y Contratación... ...Juan Antonio Liaño.